Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos de Perro Anoche ¡Ánimo! Good morning! What's up you guys? Oh my goodness No sé por donde empezar Para empezar ya tenemos rato que ni decíamos good morning Ay no, porque siempre andamos De lo que era fiesta, mucha gente Mucho desmadre Como saben últimamente andamos para arriba y para abajo En las fiestas, fuimos camping Fuimos a Arizona Vinieron nuestros amigos Andamos para arriba y para abajo y sinceramente Para el video de hoy va a ser algo Tranquilo, por fin Miramos algunos comentarios por ahí Que nos dijeron ya queremos ver unos videos Donde nos platiquen acá en el nidito Ya, se dije hoy mi honey y yo por fin estamos solos Y dijimos vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver que rollo Vamos a relajarnos Vamos a tener una noche tranquila aquí en la casa Solos, Hanisto ¿Quién está tocando? Deja voy a ver Oh my god, ¿Quién está tocando? ¿Quién es? Y tenemos desmadre ¿Quién es? Ah cabrón ¿Qué pedo? Nooooo ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Y tú dijiste que íbamos a estar solos Pues yo no sé Es una visita incómoda Inesperada No 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 ¿Y por qué trae maleta y todo? Por si se ocupa Por si se ocupa Hombre prevenido El otro día El otro día me dijeron Que querían hacer una pijamada Disculpa ¿Estás bien? Estás en tu casa ¿No le dijiste? Estás en tu casa Georgie, Georgie ¿No le dijiste? Oh wey Pásame, pásame Me dijeron que era hacer una pijamada Y yo dije Oh sí, sí, sí Pero yo dije como Pues no, no estaba todavía nada concretado Y míralos Pues qué chico que vinieron Pero... Honey, ¿me perdonas? Whatever, ya me voy Honey Whatever Pues ya, valió madre Cambiaron los planes Mi mujer como que no está muy contenta ¿Cómo se dice? Muy contenta Al respecto Pero pues llegaron las amistades Y pues hay que atenderlas ¿Todo bien, Honey? Toda me amas Está enojadía un poquito Pero... ¿Qué pasa? ¿Tú dijiste que iba a estar solo? Pues ya sé Correlo No, no puedo Tú debes que se vaya No, no puedo Mañana estamos solos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mañana hacemos un perano ¿Y que hoy salió? Mañana hacemos un perano chito Whatever Honey Hoy te hago una cita con tu mamá ¿Qué? Con tu mamá Para que te orren ahí ¿Para hacer s'mores aunque sea? Sí Es buena idea ¿Vamos? ¿A dónde? Ah, está bien Ok Ahora pues ahorita vamos Pero el primo me dijo que trae algo Déjame ver qué trae Primo, ¿qué traes en tu camioneta? Estos lentes Están pasaditos de lanzo Son para la computadora Ah, ¿no son para él? No ¿No es para mí? No, no ¿Pero se te ven bien? A ver A ver, ¿qué traes? Me dijo que trae algo Vamos a ver qué trae el cabrón Vamos a ver qué pedo ¿Por aquel lado o por este? Por acá ¿O por allá? Pues da mi chance pues Anda a pie eh Sí El viejón Anda a pata Híjole A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Me traje mi Switch Pero mira, vamos a jugar No, no lo conseguiste En la web, wey Vamos a jugar en el pinche Mario El Mario Kart Toda la puta noche hasta aquí Pero en este chiquito Lo podemos conectar a la tele A la tele, wey No mames Tengo cuatro controles No tres, wey ¿Cuatro? No mames, vete a la verga ¿Y están todos los demás controles? ¿Qué colores tienes de controles? Oye, mi mujer dijo que si vamos por unos pinches malvaviscos a Target ¿Vamos? Sí, sí voy Sí, sí voy Vamos a hacer instalaciones Sí Y yo creo que con unos bombones y algo así mi mujer como que le gustó la idea Honey, ¿qué pasa? Porque no grabé cuando íbamos saliendo del nidito ¿Pero qué está pasando? Me trajeron a la tienda No, pero tú querías hacer los scrunchy-bunchy, ¿no? ¿Cómo se llama? I'm just kidding you guys No estoy enojada Son medios chidos Entonces Vinimos a la Walmart Para comprar Para hacer s'mores ¿Porque nunca ha probado s'mores? ¿Porque apenas probó su primera en la otra semana? ¿Quién no ha probado s'mores? O este no ha probado s'mores Y este dice que hace unos bien chingones Y este nunca ha tenido un slip ¿Cómo se dice? No, dijo Dijo que mañana hace unos french toast chingones Oh, unos french toast Y mañana nos va a hacer unos Y ahorita vamos a comprar eso Y nunca has tenido una lunada dijiste, ¿verdad? No Y vamos a hacer una lunada Honey, ¿tú tampoco? Yo tampoco Wow ¿Sí hicimos una? Buena pregunta wey, yo pensé que quiera la... Pues como eso, que duermen en pijama los amigos y las chingadas Yo no Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lunada ¿Cómo se dice en inglés? Sleepover Sleepover ¿Listos? ¿Listos es pijamada? Sí, en español es pijamada ¿Y lunada qué es? Si no tienen pijamada Ah, yo me equivoqué, es pijamada ¿Listos es pijamada? ¿Perdonas? Vamos a darle pues Sí, ya, lunada es bombay, honey Vámonos No, perdón, es pijamada Pero mira a dónde vinimos Pinche tiendón pasaditísima de lanza Vamos a darle ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? A ver Light brush Ok, ok Dice que nos preguntan Tienen unos huevitos con jamón, ¿no? ¿Tienes huevitos? Sí Ah, bueno Es como almond butter Pártela Con cuidado Han hecho palomitas Pero sin la bolsa ¿Esto es sin la bolsa? No Han hecho sin la bolsa O sea, con el puro colono Sí, hue ¿Qué estás diciendo, hue? A ver Dinos la receta Dinos la receta ¿Cómo era? Estas, hue Compan lechera Nooo ¿Cómo se dice en inglés? Condense milk Condense milk No sé, pero es dulce Es porque es dulce y sal Así que juntos es como... No entiendo Ok, ahorita Pues lo vamos a probar, ¿no? Sí, sí, vamos a probar Ay, ¿o no es el tono? No Ese es, mira, bueno No, ese no No, ese no No, ese no se salve Ay A mí Mira, güey Mira, alguien se los comió ¿Quién uno? No No, el chingado lo abrió ¿Y cuándo, güey? Niño Pero es que hijo Pero, güey, ¿cómo lo voy a despedir? Alguien lo va a despedir ¿Cómo la huella? Ya, vamos a ver Le está grabado, eh Es que se ve bueno, güey Este güey lo... Ya hasta cambiaron de color Hijos De la verdad, güey A ver, cómetelo ¿Diagrafo? No mames A lo que va gracias No le puedes poner pero, güey No, güey No, yo creo que los abrieron hoy Ahora los abrieron Sí Ahora ve O ya Agarro otro, ¿no? Pues Ah, es que a ti ya no sirve, güey Es que esa maña tiene A veces lo rompen de aquí la gente O que no se lo sirve Cámbialo de volada De volón bim pón ¿Cómo están? Wow, se le rompieron el flower Se fueron por otro A ver si lo encuentran los chamacos Míralo Míralo Mi madre me dijo Nunca mandes a un vato Va a encontrar algo Porque no sirve un pandero ¡Pandero! Y así El primo acá presente Cumpleaños ¿Qué día? ¿Qué día, primo? Todo el puto mes Todo el mes Y yo no lo había festejado Así que... Así que digo que quiere Quiere una ensalada ¿Una qué? Que quiere una pastita De Olive Garden Así que pues Ahorita como es su cumpleaños Pues su desea son órdenes Vamos a darle pasta ¿Vas a querer pasta? ¿Vas a querer pasta? A cenar algo ahí Levesón Levesón Porque traemos muchas cocidas ¿Tienen vino? Sí, aquí tienen vino Fíjate, vamos a agarrar un... ¿Cómo se llama? Yo dije que un espagueti Pero ya me regañaron Que no es espagueti ¿Qué es? Un Alfredo Un Alfredo Con razón dijo que quieres espagueti Sí, para mí todo es espagueti Pues todo se mira igual Por eso yo pensé que... Pero me regañaron Que no es espagueti Que es Alfredo Yo pensé que yo quería espagueti Y para esperar... Para esperar... ¿Qué chingas? Para esperar Pedimos una... Una cervezona Tres glumons Ay, nomás Es buena ¿Un helado de la glumons o no? A mí se me hace muy buena ¿Tú no? A mí se me hace muy rica No... No le hace calor No... No... Tu guarda tu dinero Porque... Sí... Esto si no pesa 10 kilos No pesa nada Está pesado Pero bueno, con esto ya que estamos Fuga A ver fondo Fondo, fondo Fondo, fondo Fondo, fondo ¿Con la cámara no te puedes rajar? La cámara se acabó el teléfono Yo también porque yo lo tengo Thank you Salió antes, salió antes ¿Qué tienes... ¿Qué tienes que decir? Salió antes la revancha No... A ver... Vamos a jugar otra de aquí A la troca A ver... A ver... Cuidado No corre Ahora, ¿qué tienes que decir otra vez? Pero no vale Si le halla Mira, ¿sabes qué? Este güey dejó su teléfono y se quitó peso Yo traigo mi teléfono y la cartera Sí, es que hay mucha referencia Sí... Otra vez, pero sin esto Gente... Esto está mal No puedo abrir Pero hablar Pero neta que se hizo trampa porque Él dejó el teléfono y yo todavía trae la cartera y el teléfono Trae como cuántas libras más Unas 3, 4 Pero... Y luego... Esto también cuenta Y este güey no trae nada Nada Mira... Entonces todo eso cuenta Pero bueno, dame chance Es lo que hay yo Para la otra lo voy a dejar No me lo voy a dejar Una semanita y entrena así todo el pez Y luego ya... No, este güey anda peinado Ya sé... Eso cuenta también Y luego la cachucha y yo... Se me olvidó volteármela para atrás Más aerodinámica Más aerodinámica Para la otra se va a ver Sí, tíralo, tíralo A ver, Primco, ¿en qué consiste tu... Mira... Tu postrecito ¿Es postre o es...? Ya tiene movida Tiene lechera ahí adentro No, sí, ahí está Yo no sé Raúl Dice Oh, ¿ya está adentro? Sí, güey ¿Qué piensas, Dani? Pues no me conozco A ver, dame otra a mí No la apagaré bien No la apagaré bien No la apagaré bien Pero ponle un poquitito más dulce No está mal Está bien Esta tiene más Viro Échale un poquito, eh Dulce Gente, ¿qué les puedo decir? Esos son sentimientos encontrados Mastico una vez sal Y luego dulce Sal, dulce Mi cerebro ahorita está como... Me está preguntando ¿Qué comiste, cabrón? ¿Qué comiste? Yo no sé Neta, está confuso ¿Qué piensas, güey? ¿Cómo te pareció el postrecito? El... Pues un poco salado Pero era salado, eh Salado y dulce, eh Dulce Pero como que le falta un poquito más de lecherita, güey Sí Pero está bueno, ¿no? Está bueno Está bien Algo nuevo y diferente ¿De dónde? ¿Cómo descubriste tú ese... Mi mamá? Experimento ¿Eso? Por lo pronto sigue... Síganos para más recetas Síganos para más recetas Un spaghetti, ¿no? ¿Ya te dio sueño? No, güey, pero... Vamos a ver una película de terror y a... Y a jugar a Nintendo, ¿no? A un huevo A ver, pues Vamos a... Por lo pronto vamos a... Ustedes no van a dormir hoy A sacar el viernes aquí Gente Y nos agarraron... Estábamos trabajando hace rato, ¿eh? Pero... Sí Todo el día andaban chambios Todo el día Pero ahorita por lo pronto... El movimiento se mira pasadito de la... Ya cenamos, ¿verdad? Casi nada ¿Mande? No grabaste cuando estaba comiendo Nooo Es que andaba un poco... Triste Después... Tuve un poquito... Triste un ratito Porque... Me invitaron a un evento Que yo pensé que no iba a poder ir Y... Pues no podía ir, ¿verdad? Pero... Después pensé que sí Y luego que no Y al último total no fui Pero ahí andaba... Mi copa del Canelo Álvarez Y así, pues... Gente... Importante Y que... Mi copa... Pero es que... Mi copa Gerardo Ortiz Ahí... Por ahí de la categoría Pero... No se pudo Pero a la otra ahí nos vemos Ah... Por lo pronto... Aquí andamos, ¿no? Entonces... Ahorita ya comimos a toda madre Ya estamos bien Y ahora lo que prosigue Es que vamos a jugar a Nintendo Aquí tengo mi control Está pasadito de Lanza Mira... No más que se me vea que se me... Se me va a perder en la mano Pero bueno... Ahorita vamos a jugar unas carritas Y a ver qué cosa Entonces ese aparatito Está buenísimo Porque ahí trae cuatro jueguitos Aquí los reproducimos Está chingón Pero ahorita que quieren ver una película de miedo Yo les digo que no porque no van a poder dormir Pero si no quieren dormir ¿Qué procede? Estuve los quemaron Andamos haciendo camping aquí Sí Dale vuelta Para que se dore de todos lados Ya apagaste la armada Porque... Sí, 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 sí la apagamos A ver si mi mujer ya ha dormido Es la una de la mañana Está bien dormida ¿Tú crees? No, tío, no está la luz prendida Va a estar en el fondo Va a estar en el fondo Pero mi mujer no se ve así ¿Ya estás dormido? ¿O te tapaste ahorita? No ¿Qué estás haciendo, Jorge? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Muchas cosas Tú poniendo la cama, güey Mira, ya está la cama Para poder ver la tele Aquí viene, mira Mira Agustirri Mira Qué chido ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Es que lo compré En la burla en todo En la burla en todo No, no te tardó, güey Trae pijamas Pusimos una película de miedo Y la meta La neta dice Tengo mi día Entonces, qué rollo ¿Están asustados? ¿Tienen mi día? Un poquito, güey Mejor tiran los ojillos Sí Yo los voy a cerrar En la de las escenas Y yo voté por una de... Por una comedia, güey ¿Pero en nuevo? ¿Qué pasa? Pues era dos contra una, güey Mira Pero no creo que esté tenebrosa Porque mira La muchacha trae una... Una pijama de changuitos Sí Pero es para despistar al enemigo Y camina como que se la acaba de levantar Y sí, se acaba de levantar Sí Muestra noticias, buenos días Buenos días, güey Buenos días ¿Dónde vamos? Por aquí Aprendiendo cosas nuevas A ver ¿Qué alguien? Aquí tú tú A ver, otro por favor A ver, entra Como me mando ¿Otra? ¿Otra? Sí Mira, esta chingón este güey A ver, ahora sin ver Compré un cerrado No 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 Está chingón este güey, eh Oye, aquí quiero echarte chocomilo, ¿por qué se puso ese color? Es un chocomile. Hay leche, amor, leche. Amor y leche, ¿qué más? Flour. Y ganas de hacer las cosas. Y ganas de hacer las cosas. Sí. Vamos a andar con todo menos con hambre. Sí, hermano. Pacho, los que dicen que a la Sánchez no trabajamos, no cocinamos, ni bebe. Mi mujer tiene como dos años queriéndome enseñar a hacerle así. No ha podido. No ha podido. No ha podido hacer nada. Dar otra meneadita, güey. Como un perro, todo bien. Oye, pero estos huevos se quedan en aves. ¿Es un huevo? ¿Qué son? Ese chocomile. Ese es el secret ingredient para los restaurantes, güey. Oh. Hey, güey, puedo aportar esto, pero con esto. Que dice el Minister y el M.S.Sánchez. No. No, güey. No, güey. No, güey. No hay problema, yo. Hay problema. Ya sucede. ¿Alguien conoce los Molinos? No. ¿Los Molinos? Yo conozco a la canción del Molino, que canta la banda de las cosas. ¡Sí! Miren nomás, gente, miren nomás. Ese primo, otro pedo, ¿ya? Ya, ya, ya. Con razón todos se pelean por ti. Yo andaba viendo, yo andaba viendo que ustedes no van a mirar el olor de tocino. Otro rollo, ¿eh? ¡Wow, qué bonito! El mito me va a seguir. ¡Sí! Sin saber. Acá mi compa y yo estábamos chambeando y este estaba aquí en chico cínico, cínico, cínico. ¿A qué hora te dormieron, chicos? A las casi las 4. ¿A las 4 de la mañana? Ya. Viendo películas de terror y... Yo lo único que me acuerdo es que no sé a qué horas, pero a mí me encantan los s'mores, ¿verdad? Y yo nomás me acuerdo que yo pensé que estabas bañando. Estaba tapada así. ¿Por qué? Me iba a bañar y todo, pero se estaban tomando turnos de bañarse. Y dije, pues ahorita me levanto cuando termine. Me quedé bien dormida. Ya. Son la noche, me desperté y nomás había un pinche s'more en mi cara. Ojalá, ¿quieres un s'more? Pero yo andaba bien dormida. Pero es que la primera vez dijiste que sí. Y luego vine y lo hice. Sí, no es cierto. Sí, te dije, ¿quieres s'more? Sí. Y ya vine por él y lo llevé. Y ya cuando lo llevé, pues fue cuando te lo remé. Pero yo pienso que sí dijiste dormida. Y ya después, cuando te lo llevé, como que despertaste. Sí, entonces ya era la segunda. ¿Cómo me lo voy a comer si ya está? Ya era la segunda. Bueno, vamos a comer. Pero espera, Tira. Quiero ver tu reacción. Ya arreglé el molino. Pero bueno, vamos a desayunar. A ver. Sí, ¿no? Unos dos minutos. Dos minutos. Tres, seis, cuatro. ¿Ire? ¿Ire, gente? Para que chequen. Para las cocas. ¿Casado o soltero? Soltero, pero... Y cocino. Pero me puedo casar. Es el... ¿Ire? No lo dejes ir. No lo voy a dejar ir. Estas joyitas ya no se hacen. Están en peligro de extinción. Están, sí, sí. ¿Dónde me desligiste? ¿Dónde me desligaste? No, está mal. Aprovecho. Gracias. Estado de Zacatecas. Como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos. Juan Morales. Y sus amigos de Perranoche.